Ya te olvidé Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que eres guayo y erogante Y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado y lo infeliz que nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que eres guayo y erogante Y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que eres guayo y erogante Y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé